Se pasaba mañana. Se pasaba mañana. Ajá. Estos días, se puede decir. Ya, después ya pasa siempre. Es que sí. Sí, está bueno. Solo lo pasaste, ya aprendiste, va. ¿Qué te pasa, cochino? Si ni se te ha caído la latita. Ay, de veras. Ya no tiene, ya no tiene. No, pero el día me cayó y no lo alcancé. Se te cayó, por contar dos de mis envueltos. Bombonazo, eh. Sí, yo también siento el calor. Es que? Es que sí está haciendo un gran calor. Calorazo, va. Calorazo en la presa. En la delicia. Calorazo en la presa. No, hombre. No, deberíamos de darnos un tourcito allá en la cascada aquella del Perón. Porque está ricky ahorita, está ricky de ir allá. Ah, ¿sabes para la llegada? ¿Sabes dónde quiero conducir? Solo vos que es una escuadra de motos puede llegar. Por eso, una escuadra. Yo quiero. Solo ustedes dos porque es una escuadra. Yo quiero conducir. Yo quiero conducir. Yo quiero conducir. Las de Don Juan. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Bien, Milena. ¿Cómo fue? No fui. Las de Don Juan. No las conozco yo. No he ido yo. Bien, Milena. Cuando fuimos con ellos. Ustedes fueron y ya no fuimos con Loli. Fuimos nosotros solos. Íbamos allí con Loli. Y pasaron a comprar pollo campero allá en la gasolinera Texaco. No, no. No comí pollo entonces yo. Porque yo no he probado pollo. No andaba. Ajá. Yo he ido a las pilitas. No andaba ella. No andaba a la Milena pues. Yo no. Yo no. No habías entrado. Porque eso fue como en abril. Sí, ya fui entrado. Pero fueron solo ustedes. Que yo todavía les dije mami. Mami, ¿a dónde fueron grabados? No me acuerdo lo que andaba haciendo yo. Oh, sí. Que vos me habías pedido permiso. Y este... Andabas haciendo algo. No me acuerdo de dónde. Y que supuestamente nosotros fuimos para Guatemala. Ajá. Que vos dijiste. Desgraciados fueron a Guatemala. Ajá. Fueron los días que la guapa estaba bien mal de la bacteria. Como en esos días fue. Ajá. Pero sí. Yo sí quiero conocer esas cascadas. No, ni que... Sí. Son bonitas. Lo malo ahorita es que todos los... Estaba muy chido hacia el agua. Ajá. Ahorita. Ajá. Ajá. La poza es grande pero el agua como no corre mucho va a estar. Ajá. Es como aquí. Se queda retenida. Y oliendo se mete a la orilla más chufa. Ajá. Como chilatón. Ajá. Deja a vos te quiero conocer yo como estamos en el resto. Ajá. Deja a vos te quiero conocer yo que. Conocer. Caluco. Yo no voy a tomar una sola. Conocer. Ajá. 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 Dos cincuenta y nueve. La doscientos cinco y la de Sonsonaco. Pes muerto. Ajá. Pasa la doscientos nueve con cuanto. Usted se monta paga el pasaje suyo. Y de los niños no porque no le cobran. No, no, no. Por caler. Ya me cobran. Por caler. Por caler. Si por caler. Si por caler. Si por caler. Tres coras unos cincuenta. Unos cincuenta. Viene usted. Y allá. Allá en la terminal. Se baja. De allí agarra un urbano. Que diga caluco. Si. O se puede. Si. Y si no le agarra un taxi. También dijo que. Un taxi. ¿Tienes un sujeto tácito? Ah. La pregunta del lenguaje. Yo le estaba preguntando. Pero es un sujeto tácito. Ay después. Este. Agarra un taxi. Pensa. Agarra un taxi. Si no quiere montarse en urbano. ¿Verdad? Porque los urbanos le cobran mi cojo. Entonces. Agarra un urbano. De allí aparece caluco. Usted se baja en el parque. Y de allí del parque agarra cuando usted quiera. También. Ahí está caluco. La poza del amor. Ajá. Ahí es caluco. Puedes encontrar la voz de regreso. O si no le dice a Claudia. Que ponga el GPS. Y que la lleve. Le debe dar una gran vuelta. Por toda la unión. San Miguel. Allá como a los cuatro días. Está caluco. ¿Y cómo vamos con cara? Vamos a hacer la unión. San Miguel. Y si usted. Debería. Ahora. Si no mal recuerdo. La unión. Y si usted. Se aburra la pregunta. Si no mal recuerdo. Vamos a tener un año que fuimos enamorados. Gracias a la tía Evelyn. De verdad. Qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. Imagínate. Eso es lo que digo yo. Porque ella está en la pieza. Ella se enamoró. Porque la dicha aquella va a ser de la reina. Ah si. La Isela va. Es cierto. Una chera de nosotros. Si. Chera. 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 Mirame la señas. Esas amigas son. De las reines. Mirame que ambre ella. Son dueñas de un voladito por ahí. Ah. Después vamos a enseñar. Con razones. Con razones. Con razones. Lo que es. Esa es la junta con ella. Es bien bonita. Si. Bien bonita. No. Y como se llama. Me acuerdo. No. No hace que. No hace que. No hace que te dieran el. Para ir. Y para venir. No. 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 Si. No. 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 Porque ese es un secreto guardado tuyo mi hija. Este. Es que ya un año. Ahora. O el tres creo. No sé. Y fuimos a la Moroso. Y fuimos a la Moroso. Y fuimos a. En ese tiempo. Entonces él no se había ido. Si no que en la Moroso andaba. Andaba con nosotros. Sí. que quizás de la misma ansiedad de que nunca llegamos ya abrió una bolsa y de la verdad ya habría otra y de la bolsa chora para seguir me comió de las tres esas veces, yo estaba ya desesperada no, no, no no, no le dieron el aeropuerto para dejar a la plana y abrir y fue ajá, porque vos fuiste con nosotros ah, con los mangos ajá, yo fuiste con nosotros es que llevaba mangos ahí debajo del bolso y los llevaba y hasta se me olvidaron, creo yo y llevaba mangos debajo del asiento y comprando a las mujeres que no y mangos pintados no, es que lo peor era que yo me sentía con el malestar de ganas de vomitar por la puerta y le dije yo a Gerson, yo tengo ganas de comer algo ácido para que me quiten malestar ni él, ni yo, nadie y ahí están y mandando los bolados en los pies ve, sí, vamos, brújame, vamos a otro y comprando tú imagínate la gente como este pícara, como pintan los mangos papá y ahí está cuando fuimos con Jonatito allá al pueblo de ellos ajá y el ches y a los gran gauze vimos que era chuchito y iba a la casa y había un bolso ¿a dónde? en Gomara y el que había llegado ah, ah y le daba chuchito y iba a la casa para vomitar pero con hambre como era chuchito sacándola para vomitar es que era vomitar vomitar es que era vomitar, vomitar vomitar La vano La vano La vano Y por que le han puesto así Calé a este puto así Yo no le digo así Miren Yo no lo me he hecho así con ustedes Calmate Lidia Esa Lidia así Yo igual Lidia